Mi nombre es Adrián Miancofil, soy profesor de geografía, egresado de esta universidad. Estoy a cargo de cátedras, estoy como responsable de geografía política y estoy como JTP de geografía humana. El área de desempeño del geógrafo, porque realmente hablamos, el egresado de la carrera de geografía recibe el nombre de geógrafo, más allá de si se desempeñe como en el área docente, que es uno de los ámbitos laborales que es fuertemente requerido en la actualidad. Hay una gran falencia, una gran escasez de docentes y particularmente de ciencias sociales y de geografía en particular. Este déficit se mantiene en el nivel local y en el nivel provincial y nacional. Hay muy pocos docentes, profesores de geografía. Esto de alguna manera requiere una fuerte vocación docente, pero por otro lado también requiere un acercamiento al objeto de estudio, que es la geografía, que tiene que ver con todo lo relacionado con lo territorial, con el espacio geográfico. Pero que de alguna manera este objeto de estudio integra toda la cuestión social, todo lo que tiene que ver con el estudio de la sociedad, pero también el ámbito físico, el ambiente físico en el cual está esa sociedad. Esta relación nombre-medio es un objeto de estudio que la geografía ha mantenido a través del tiempo y que por ahí el geógrafo es el que tiene esta mirada holística o integral respecto del espacio y que nos habilita a participar en distintos ámbitos de investigación o en grupos interdisciplinarios de investigación donde nosotros podemos darle el aporte respecto de esta mirada territorial de la relación hombre-medio. Es este otro ámbito de desarrollo del geógrafo, más allá de la docencia, que tiene que ver con el ámbito investigativo y en el cual podemos participar, o el geógrafo puede participar, de grupos de investigación, de organismos públicos, de unidades ejecutoras de proyectos de investigación de ciencia y técnica de la universidad y donde podemos interactuar con otras disciplinas y con otras áreas de investigación. Les dejamos una invitación formal a formar parte del Departamento de Geografía. Somos un departamento que tiene una relación directa con el estudiante desde el primer año hasta que egresa bastante particular, bastante directa. Podemos decir que conocemos a todos nuestros estudiantes, que les hacemos un seguimiento, que los ayudamos, que les ofrecemos el espacio departamental para que puedan venir a estudiar, a desempeñar sus tareas, a contactarse con sus profesores y digamos que se transforma de alguna manera en una gran familia. En el Departamento de Geografía nosotros los vamos a recibir para que ustedes puedan seguir estudiando una carrera de pregrado, que es la Tecnicatura de Información Geográfica, y o de grado que pueden ser la Licenciatura en Geografía y el Profesorado en Geografía. Estas carreras, la Tecnicatura dura tres años en plan de estudio, el Profesorado actual es de cuatro y la Licenciatura es de cinco, pero está en proceso de reforma de plan de estudio. Los esperamos a todos y que se integren a nuestra gran familia de geógrafos de la Universidad Nacional de la Patagonia en San Juan. ¡Gracias!